Bueno, vamos a hacer una zambita que está en el primer disco y el único que tenemos todavía, por el momento La Quejosa, La Quejosa se llama Palmitas ahí en las calles también, ¿eh? Palmitas ahí en las calles también, ¿eh? Y de pena otra rama irá, otra vez en el hogar Tu sombra le darás, yo andaré solo en el arenal sin saber qué estrellas miras Yo andaré solo en el arenal, sin saber qué estrellas miras Tengo un clave Y en la piel de tus ojos se abrió Para que no lo quiera yo Y en la piel de tus ojos se abrió Para que no lo quiera yo Segundita nomás Adentro Se secó tu querer Bajo alas cantaré Mi alas al lejos me llevará Corazón alba casera Hallarás 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 Otro amor Ninguno como yo Fue trigal Fue trigalú que mis besos dio Y serás luz en la canción Fue trigalú que mis besos dio Y serás luz en la canción Tengo un clave Y en la piel de tus ojos se abrió Y en la piel de tus ojos se abrió Para que no lo quiera yo Y en la piel de tus ojos se abrió Para que no lo quiera yo Si estás de catas canto Rezó lanas de chicharras Bajo la moda en mi apero Improvisaba vaguana Todas las cuerdas iguales Color de tierra mi canto Fueron creciendo parejos Vimos mi sueño y mi llanto El grito que sale yo Fue el que aprendí yo primero Cuando va cayendo el árbol Volé entre el piel a un ternero Voy abrazado a mi ayer Con todos mis sentimientos Y me siento un palo cruz Lleno de flores mal el tiempo Ese cantor monte adentro Corpido de sol y tiempo Y me enseñó el viento norte Andar pechando silencio Seguí la senda trinada Como buscándolo al río Me encontré en la tierra suelta Raíces del canto mío Crescí lo mismo que el aire Sin agua en el arena Bebí profundos silencios Resecos de adversidad Voy abrazado a mi ayer Con todos mis sentimientos Y me siento un palo cruz Lleno de flores mal el tiempo Que el amor Con todos mis sentimientos Y me siento un palo cruzado Que el amor 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 Langastaco cerca de piedra pintada Fui buscando una vallista que la luna desvelaba Fui buscando una vallista que la luna desvelaba Seguí sus huellas de arena pero en la arena no estaba Entre montañas de ensueños triste el viento la llamaba Entre montañas de ensueños triste el viento la llamaba Si andando por Andiastaco a mí ya la sé Ven y le vino una moza al año justito la vendrás a ver Ven y le vino una moza al año justito la vendrás a ver En donde andarán tus ojos en que uvas se abran un nido A quien dará su congoja igual que un pañuelo herido A quien dará su congoja igual que un pañuelo herido Apenas anda en el valle buscando un amor perdido Al que quieren Angastaco se le empantan el olvido Al que quieren Angastaco se le empantan el olvido Si andando por Andiastaco a mí ya la sé Ven y le vino una moza al año justito la vendrás a ver Ven y le vino una moza al año justito la vendrás a ver La vendrás a ver, la vendrás a ver ¡Sí señor! Me voy con mi guitarra buscando los sonidos Del mágico lugar donde he nacido Escucho a las charas soltar su carina Cuando se ve avanzar la madrugada El monte es un concierto de trinos y bramidos Recuerdos del ayer que nunca olvido Yo con cantos y murmullos haré una sinfonía Que calme este dolor del alma mía Adentro Mujiendo viene un toro mostrando su guapesa Y relicha un barual en la represa Música Arrullos de Torcaza, abramar del Sachapú Lamento del Crespi en la espesura Música El canto de los grillos entre los matorrales Y un cabrito balar en los corrales Con cantos y murmullos haré una sinfonía Que calme este dolor del alma mía Bueno, vamos a hacer una zambita Que se llama la umpa Es de Atahualpa Yupanqui Y en quichua umpa significa la umpa Música Yo soy, yo soy como el Cerro Negro Quebradeña Y vos, agüita que me refresca mi jujeña Y vos, agüita que me refresca mi jujeña Yo soy, sendita del cuesta arriba quebradeña Y vos, bien pito que me acaricia mi jujeña Y vos, bien pito que me acaricia mi jujeña Y vos, bien pito que me acaricia mi jujeña Y vos, bien pito que me acaricia mi jujeña Palas saben llamar A la cholita que penando está Música Así te encontré en mi senda, pijujeña, umpá Así te encontré en mi senda, pijujeña Me voy, me voy a las cumbres altas quebradeña ¿Dónde, dónde brillan las nevadas, pijujeña? ¿Dónde, dónde brillan las nevadas, pijujeña? Allá, allá de vivir penando, quebradeña Y en él, y en el sol de la quebrada, pijujeña Y en él, y en el sol de la quebrada, pijujeña Umpá, la saben llamar, a la cholita que penando está Umpá, así te encontré en mi senda, pijujeña Umpá, así te encontré en mi senda, pijujeña Sí señor Lindo, muy lindo